Voy a hacer pasar a Jime para que podamos... Buenas noches. Buenas noches. Completar. ¿Cómo estás, Jime? Muy bien. Muy bien, por suerte. Sí, hoy se cumple desde mi marido. Ah, pero ¿cuánto cumple el año? Hasta pasó todo bomba. Sin vos, seguro. Claro, sin vos no, sin mí. ¿Cocina él? No cocina nada. Así que no estará comiéndose un pedazo de queso. Salame que lo voy a llevar después. Tenemos de entrada unas brusquetas con unos fiambres espectaculares. Tenemos salame de milán, una mortadela con pistachos y una calabresa. Un salame calabresa, así que espectacular. Todo sin gluten y sin tac. Perfecto.